En jurisdicción del municipio de Puerto Berrio, Antioquia, nuestras unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, en 10 diligencias de registro de allanamiento, logramos la captura de 6 personas, los cuales eran requeridos por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Es de resaltar que estas 6 personas eran conocidas en el mundo delictivo con los alias de Yogi, Chivo, Cano, Juan Boso, Larry y Camila. Asimismo, dentro de las diligencias de registro de allanamiento, logramos la incautación de un arma traumática tipo pistola, 18 cartuchos de diferentes calibres, 63 dosis de marihuana, 23 dosis de cocaína y 3 radios de comunicación. Es de resaltar que estas personas capturadas, algunas presentaban anotaciones judiciales por el delito de homicidio, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y por utilización ilegal de uniformes insignias. Después del proceso de judicialización, estas personas fueron enviadas a un centro penitenciario y carcelario. Asimismo, sacamos de la calle 6 personas, las cuales se venían dedicando a actividades del hurto, actividades de la venta y tráfico de estupefacientes y también eran dinamizadores del homicidio. Esta actividad operativa se realiza en jurisdicción de los barrios de Villa del Coral y Los Naranjos en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.